Hola hermanos, compañeros y camaradas de esta América Morena Hoy día te vengo a pedir ayuda para una candidatura independiente Una candidatura bolivariana Una candidatura que se basa en la idea que indica Es la idea del Che, de Chávez, de los grandes revolucionarios latinos-americanos Vimos la pelea en Venezuela-Cupauro y ganamos Vimos la pelea con Evo Morales y ganamos Y en Argentina ganó Cristina Ahora la pelea se trasladó a Chile Todos los hermanos pueblos americanos nos tenemos que unir Los bolivianos, los peruanos, los argentinos, los colombianos Los nicaragüenses, los cubanos Por este sueño de Bolívar De un rojo a merecer en esta América linda y bella En esta América Morena Hoy están saliendo los primeros tallos De esa semilla que se entró ayer de Alerta, alerta, alerta que camina Gritemos, gritemos y luchemos Alerta, alerta, alerta que camina La espada de Bolívar por América Latina Yo corté mi cadena y ahora sueño Sueño que el mismo sueño de Bolívar Alerta que es un pueblo el que hoy camina Con un sueño revolucionario, popular Que el pueblo más de, compañeros de Latinoamérica Alerta, alerta que camina La espada de Bolívar por América Latina Si quieres ayudar, compártelo en Facebook y en Twitter Me pongo la 10, me pongo la 10 Alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina